Gracias. Pablo, hasta mañana. Muy buenas tardes. Voy a saludar al querido Eduardo Feynman. Hola Edu, ¿cómo te va? Bien. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Ahora sí, sí. Perfecto, sí. ¿Me escuchás bien? Ahora sí. Ok, 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 ok. Y yo también. Bajo un poquito la temperatura. Sí, complicado eso del primer enfrentamiento aéreo o encuentro aéreo entre norteamericanos y rusos, ¿no? Exacto, ¿no? Parece como estos... Ya poquito van escalando. ...escarceos, ¿no? A prontes. Nos vamos midiendo. Todo por la locura de Putin, ¿no? Todo esto comienza con la gran locura de invasión y la violación de los derechos humanos en Ucrania, ¿no? Obviamente. Los juegos de guerra empezaron allí, temibles, que terminó siendo, bueno, nada de juego sino una catástrofe humanitaria, ¿no? Totalmente. Para los ucranianos. Totalmente. Pero todavía se da el lujo del señor este Putin de hacer estas cosas, ¿no? Te escuchaba lo de Daniel Scioli. Muy simpático, ¿no? El spot de Daniel Scioli. Yo creo que si se baja Alberto, que es lo más posible, dicen, dicen, ¿no? Que eso lo va a anunciar el día 18. ¿18 de? El 18 de mayo. Ah. Aparentemente, Alberto definiría si es candidato o no el 18 de mayo. El mismo día en que Cristina, un 18 de mayo, pero del 19, dijo que él iba a ser el candidato a presidente. ¿No? Con aquel video. Búscalo porque... Está muy bueno. Bueno, la fecha, ¿será para bajarse y proponer a alguien, como hizo Cristina? Alberto, yo creo que lo que se habla es, si no es Alberto, la fórmula de Alberto sería Alberto Tolosa Paz. Sí. Si no es Alberto, la fórmula sería Scioli Tolosa Paz. Por lo menos eso es lo que dicen algunos albertistas, ¿no? Que sería una fórmula albertista. Sí. Scioli dice que es con el apoyo de la cámpora. Bueno, qué sé yo, veremos. Bien dijiste antes que la cámpora no lo apoyó aquella vez en el 19, ¿no? No. Todo lo contrario, ¿no? Lo bombardeó. Por tal que no sea Scioli, que sea Macri, él lo mismo, ¿no? Exactamente. Por eso sería a la búsqueda del apoyo perdido, del apoyo nunca dado, ¿no? A ver si esta vez le dan la bendición, ¿no? Bueno, yo creo que Scioli en eso tiene que entender que es como el escorpión y la rana. Pero sí, claro. Está en su naturaleza la tradición del kirchnerismo. Viste que ahora dicen que en realidad ni Alberto ni Amasa, ellos tienen como un pedi. En el ADN de Scioli no está hacerle la guerra a Cristina. Nunca lo hizo. No, no, nunca lo hizo. No está en su ADN. Por su naturaleza. Así, por su naturaleza. Así como en el ADN, bien decís, de la cámpora, está siempre cagarte, ¿no? Exacto. No es muy académico lo que digo, pero es, ¿viste? Siempre te van a bombardear, siempre te van a... Sí, sí. Siempre. Con una dosis de desprezo. Lo mismo le están haciendo a Sergio Massa ahora, ¿no? Con una... Exacto. Lo mismo, lo mismo. Que lo indica muy bien Pañi hoy en su artículo, ¿no? Sí. El artículo de Pañi de hoy es todos los infortunios de Massa. Sí, sí, sí. Flamígero. El otro día, no fue él, no me acuerdo quién había sido, que habló de quién va a ser el angelos del oficialismo, ¿no? Sí. ¿Quién se va a atrever a ser el perdedor? Fue una nota de Clarín muy interesante, una nota de Clarín que no recuerdo ahora si fue Walter Smith, no me acuerdo quién fue. Pero Pañi recuerda un momento de la historia y tiene una semejanza muy impresionante al Massa de hoy con ese momento de la historia. Publiece. Muy interesante. Dice, Massa paga el precio de un estilo. Cuando llegó al cargo se propuso ser en los hechos el presidente. Sí. Ahora debe absorber los costos de los desaguisados del gobierno, mientras Alberto Fernández disfruta de su providencial hernia lumbar. Su destino está lejos de ser el presidente Cardoso en Brasil. Sí, claro. ¿Viste? Sí, claro. Que él arregló la economía y después fue presidente. Lejos, ya quedó lejos. Su destino está lejos. Se parece más al radical Juan Carlos Publiece que dejó la Cámara de Diputados para salvar el incendio al Palacio de Hacienda. Publiece dejó un sillón a Leopoldo Moró, Massa a Cecilia, la hija de Moró. La historia rima. Es lindo lo de la historia rima, exacto. Es genial. Es genial. Es genial. Sí, Publiece fue el que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Sí. ¿Recordás? Y después dice Pañi, de todo lo que el ministro pensaba poner en marcha, solo está funcionando una multifacética maquinaria de negocios que se realizan a su amparo. Impresionante. Muy interesante. Muy impresionante. Muy impresionante. Muy impresionante. En el 2018, para ir 19, perdón, el 18 de mayo del 19, pasaba esto. A ver. Yo, Alberto Fernández, que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él. Decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy, los argentinos y las argentinas, son realmente dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle. Nunca tantos y tantas con problemas de comida, de trabajo. Nunca tantos y tantas desesperados llorando frente a una factura impagable del uso de gas. Y si miramos el Estado, ¡ay, Dios mío! La deuda externa en dólares contraída en apenas tres años es más grande que la que Néstor recibió defaulteada. Eso sí, con un agravante todavía. Casi el 40% es con el Fondo Monetario Internacional. El apagullante... Nada ha cambiado. No, podrían usar... Eso que describe. Porque la deuda, cuando habla de la deuda, ahora la deuda de este gobierno es infernal. Sí, y le podrían agregar algunos otros ítems. Claro. Podrían dejar de base para el spot de este año el mismo cuerpo, ¿no? Porque describe tal cual la realidad. En ese momento, Macri dejó, en ese momento que describe como tremenda pobreza, que era muy grande la pobreza, era creo que del 32 o 35%. Ahora estamos en el 50. Exacto. ¿No? Ahora estamos en el 50. La inflación volando, el riesgo para ir volando, la brecha volando. 53 contra 102. Se duplicó la inflación. No, por eso, por eso. O sea, lo que describe es 10 veces peor. Y cuando dice, yo lo conozco, Alberto, hace 20 años, lo que son las cosas, ¿no? En ese momento lo elige y hoy lo desconoce. Sí, claro. Porque viste que lo trata, de traidor. Sí. De boludo. Sí. El pelotudo ese. Sí. ¿Viste? Hoy han cambiado. Sí, sí. Todos los adjetivos para despreciarlo. Todo. El gordo. Y Alberto, que en ese momento la amaba, hoy le dicen la loca esa. ¿Vos te acordás? Sí, sí. Sí, sí. Y quiero terminar con el kirchnerismo. Es un neuropsiquiátrico. Sí, sí, sí. Todas las metáforas psiquiátricas le dedica a Cristina. Ahora, ¿vos te acordás, ya que estábamos en el archivo, no te quiero complicar, Pablo, pero me vino a la memoria, simplemente lo cito. Nunca me voy a pelear con Cristina. ¿Te acordás de Alberto Fernández cuando dijo, nunca me voy a pelear con Cristina? Digo, ¿cómo? Yo no creo que Alberto haya podido revalidar una sola de sus promesas, de sus sentencias, de sus afirmaciones a lo largo del tiempo. Va a quedar en la historia como uno de los presidentes más mentirosos de la historia argentina, ¿no? Sí, sí, claro. Digamos, de la palabra más devaluada de todas. ¿Por qué? Perdón, esa imagen, a ver si podés volver atrás, esa imagen de una persona durmiendo en la calle. Hoy eso se ha multiplicado. La cantidad que hay por culpa de este gobierno. Se ha transformado en un paisaje habitual, absolutamente habitual. Es tremendo. Además, a cualquier hora. No solamente a la noche. A cualquier hora, gente durmiendo en las calles. Es una cosa muy impresionante. Qué grande. Qué grande. Me dice Pablo que tienen, qué genios son. Tienen la palabra de Alberto, ¿no? Ahora que cómo lo trata de todo lo que dijiste, no lo repitas. Boludo, el pelotudo este, no sé. Repasá las columnas de Boneri que tiene buena información. Y ella, y ella, perdón, y él a ella, de loca, de... Sí, psiquiátrica. Psiquiátrica. Mira lo que prometía Alberto. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a ser la Argentina que todos ustedes merecen. Mirá, me estaba en el último fotograma estaba Perotti, sonriendo Perotti. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Mirá cómo termina el gobierno, ¿no? Sí. Enfrentados, se detestan, hace como un año y pico que no se hablan. Un año, qué sé yo, por ahí. Ponele. Y van subiendo la beligerancia, van cada día como ayer planteábamos, ¿no? El desprecio de Aníbal Fernández que le dedica a Máximo Kirchner es un desprecio que le termina dedicando a ella. Por más que después, a su madre, por más que diga que la quiere, que la adora, en la lengua... Dice, ¿quién dice? Fue Roba el que dijo que la lengua de Aníbal Fernández termina en dos puntas. Bífiga, ¿se llama eso? Claro, y sí, lo dice claramente, ¿no? Pero dice, termina en dos puntas. Bueno, pero ese desprecio, ese desprecio que muestra hacia su hijo, porque no... ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De qué trabaja? ¿No? ¿Quién sos? Le está diciendo, Aníbal Fernández le está diciendo, ¿quién sos? En realidad, Aníbal Fernández describe lo que todos sabemos de Máximo Kirchner. Lo que pasa es que hubo periodistas que vendieron a Alberto Fernández como el moderado, el Alberto moderado. Empresarios que vendieron a Máximo Kirchner como Churchill. Yo no sé, la verdad, muchos de los empresarios argentinos también son responsables de armar ciertos monstruos. Ah, pero ¿cómo no? ¿O no? De armarlos, cobijarlos. ¿No es cierto? No, darles el disfraz. Te debe haber pasado. Montarles el escenario para que se luzcan. Te debe haber pasado. A mí me pasó más de una vez. Eduardo, tenés que sentarte con Máximo, tenés que escucharlo, porque no sabés lo que... El tipo tiene todo en su cabeza. El tipo es una cosa impresionante. Dejate de joder. Déjense de joder, viejo. Ese preconcepto... Déjense de joder. Le hicieron una historia falsa, el muchacho de la Play. Nada que ver. Tiene un volumen político desconocido. Un volumen... Esa frase, un volumen... Desconocido, sorprendente. Tremendo. Qué fáciles son, ¿no? Qué fáciles de engañar. Eso de creer que, como tuvo dos padres presidentes, eso lo heredó, lo lleva en la sangre. Sí. No. Está cual. No lleva en la sangre nada. Está cual. No. Nada. Bueno, hay algunos que son súbditos por naturaleza. Ese tipo de, digamos, de hombre público es un súbdito por naturaleza. Yo creo que Máximo Kirchner tiene lo peor del padre y lo peor de la madre. Sí, totalmente. Las dos cosas. Sí. Las dos cosas. Sí. ¿No? Sí. Y entre los dos no llega a ser uno de los dos. Y la orga, la orga, que es la cámpora, ¿viste? Ha tomado ese ADN como propio. Sí, claro. Sí. Sí, sí. El cuervo Larroque es el fiel reflejo de lo que es esa porquería. El fiel reflejo. Una cosa muy, muy interesante. Sí, que ahora, ¿viste? Que ahora ha dado un paso al costado, no se entiende bien. Bien. No, dejó de ser secretario general de la cámpora y armó otro sello. Y armó su propia línea. Armó otro sello. Sí, su propia línea, qué sé yo. Y la dejó a Lucía, bueno, lo cuenta también Carlos, lo conocíamos al dato, pero lo describe muy pintorescamente. La deja a Lucía Cámpora, sobrina nieta de Héctor J. Cámpora. Claro. No, solamente por el nombre, o por el apellido, digamos, un porta apellido. Pero lo que revela ahí la realidad, lo dice Carlos, es que ya son más 40 estos chicos de la cámpora, son más 40. Bueno, están más cerca de los 50 que de los 40. Todos tienen canas. ¿Cierto? Exactamente. La verdad, dejaron de ser los chicos. Vos sabés que vi, ahora no lo tengo acá, pero te lo voy a mostrar si no lo viste, está muy bueno, a un chico, un militante, lo vi en Twitter, ¿no? Donde uno de los tuiteros que sigo dice, lo que empezó lindo fue el plenario de juventudes de... De la UBA. De kirchnerismo. Ah. De kirchnerismo. ¿Ven en qué parte de la provincia de Buenos Aires? Un pibe, un pibe de 16 años, que si vos lo escuchabas, quejándose de, dice, aquellos que se quejan de por qué la juventud vota mi ley, y los corría por izquierda, creo que a los chicos de la cámpora, a los chicos grandes de la cámpora. Claro, claro. ¿Por qué hace rato que no le hablan a los jóvenes? Y tiene razón. Estaba diciendo. Y tiene razón. Tiene razón. Creo que ayer comenté, porque leí un informe que maneja el Instituto Patria, el kirchnerismo en general, donde dice, atención con los jóvenes. O sea, ese universo es muy importante. El 30% de los votantes en la próxima elección tiene menos de 30 años. Exacto. El 50% de los que votan en las elecciones tiene menos de 40. Menos de 40. Sub 40. 50%. Esos jóvenes dicen que no, los políticos no entienden que la Argentina cambió, piensan que el mundo cambió, están enojados con el Estado, quieren menos Estado, están alejados del Estado. Es más, dicen que hay cerca de 10 millones de jóvenes, no sé si es esa la cifra, a mí me pareció mucho, pero el informe habla de 10 millones, que viven del teléfono o de la computadora. Obviamente. Obviamente. Y que no les interesa nada, viste, depender de algo del Estado. Hablan, hablan, se comunican, se enamoran, se desenamoran. Hacen negocio, piden, trabajan. No solamente acá, con las famosas startups, sino para el mundo. Ahora, Eduardo. Sienten que el Estado no les devuelve nada, dice el informe, que se viaja mal, no hay seguridad, hay mala salud, hay mala educación. A ver, si no se dan cuenta los políticos de todas, de todos los colores, si no escuchan el viento, se los va a llevar por delante. Sí, creo que le están dejando, en ese punto, le están dejando a mi ley, como que yo no veo al resto de la política disputándose el discurso para los jóvenes. No los veo, no los veo, no veo compitiendo con un discurso que les llame la atención a los jóvenes. Porque, a ver, Eduardo, los chicos son más vivos que el hambre. Aparecer en TikTok haciendo tonterías, un tipo grande haciendo tonterías, no necesariamente es un mensaje para los jóvenes. No, creen que usando TikTok van a seducir a ese público joven y se les van a cagar de risa. Exactamente. La verdad, van a ver así, dicen, es el ridículo, es el ridículo, ¿qué querés hacer con eso? Exactamente. Creen que el tema pasa por las redes sociales, ¿no? Que yo he escuchado candidatos que dicen, bueno, a lo Marcos Peña, ¿no? ¿Para qué? Los medios tradicionales no sirven. Si hacemos el anuncio por Twitter. La verdad, hacemos dos memes en Twitter, ocho millones y medio de personas. Ya está. Exacto. Ya creen que ocho millones y medio de personas lo van a votar. Exacto. Se confunden seguidores con votantes. Se confunden seguidores de una red social con votantes. Pero por supuesto. Bueno. Pero está bien, síganlo haciendo, ¿qué sé yo? Hagan TikTok, ¿qué sé yo? Hagan pelotudeces. Hagan Snapchat, ¿no es cierto? Hagan eso, ¿qué sé yo? Después tenés el otro enfoque sobre los jóvenes, el de Kicillof, que es otro bárbaro, porque Kicillof cree que regalándole viajes de estudios, no dándole escuelas para que estudien... Claro, lo van a votar. No, es el populismo retro pop ridículo de Kicillof, ¿no? Le regalamos viajes de estudios a los muchachos en el último año. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Exacto. O sea, el joven tiene, cuando está en el colegio, tiene necesidad de irse de viaje de egresado, quedate tranquilo, te lo pagamos nosotros del Estado. Toma vos. Sí, bueno, y mirá, mirá, esas bermudas, esa pinta de Chavo del Ocho, de Máximo Kirchner, ¿no será también una muestra de la impotencia de que ese cuervo Larroque, canoso, más canoso que yo, ya no le puede hablar a los jóvenes? No, pero a ver, un joven ve a Máximo Kirchner, ¿cómo lo llamamos vos? El Chavo del Ocho. Sí, se parece al Chavo. Con esas bermudas ridículas, dice, ¿qué hace el viejo este, tarado, con la bermuda? No, ubicate, maestro, viejo, tarado, o no. Si se cree, ubicate, qué sé yo. Mis hijos me dicen, papá, ya no está para hacer... No sea ridículo, pero claro, no sea ridículo, ubicate. ¿Qué es eso? Cada... Claro, claro. Ya pasó. Porque al principio pensamos, se está luqueando de pobres. No, también se está luqueando de péndex. Sí, claro. Porque sienten, me parece, en el fondo, que han perdido ese encanto que tenían, entre comillas, ¿no? Bueno, se quedaron en el tiempo, todavía creen que son los jóvenes idealistas de la cámpora cuando su papá era presidente. Sí, les cayó la carita, porque en realidad los jóvenes idealistas se hicieron de las cajas, se hicieron grandes burgueses del Estado. Son millonarios, estos tipos son millonarios, no solamente Máximo Kirchner. No, todo. Son millonarios. Sí, mirá, la chilindrina, allá está la... se me esconde la chilindrina, Mayra Mendoza, se me está escondiendo la chilindrina. Claro, que también se ponen, viste, los shortcitos cortos para hacerte todo muy, todo muy... El pendeviejismo es tremendo. Es triste, es triste. Es triste, te toqué. Cuando te llegue en algún momento, si a mí alguna vez me ves así, matame. Avisame. Que sea recibo. No va a pasar. Ya sé, ya sé. Vas a ver que no va a pasar nunca. Creo que yo tengo más chance de jugar en River de 5 que me pereza. No, no, por supuesto. Pero, este, mirá vos... No, no, pero, che, el pendeviejismo puede llegar a ser una sección en este año electoral, ¿eh? Sí, sí, claro. Una sección periodística, te digo. El pendeviejismo. El pendeviejismo. Se me acaba de ocurrir. Escuché una cosa. El de abajo, el que está abajo acá, abajo mío. Sí. ¿Qué está con gorrita? Sí, claro. A lo elegante. Muy bien. Está probando el look. Está probando el look, viste. Está muy bien. Esa es, bermuda con gorrita. Son las mismas bermudas que no lava, porque es más roñoso. Y... Y no, y los gines de Mayra, viste. Muy bien. Los gines rotos. Roto, claro. Viste. Nosotros no tenemos mango. Mirá. Está muy bien. En serio, parecen, parecen, en este caso, Kiko y... Y además a lo Barra Brava. Kiko y la Chilindrina, claro. A lo eso. Todos juntos. Somos del pueblo, Barra Brava. Sí, así son. Sí. Así son. Todos juntos. Pero bueno, qué sé yo. Está complicado. Escúchame, ¿te puedo mostrar algo? Porque la verdad, yo cuando... Yessi me lo contó, me contó la historia. No puede ser, no puede ser. Bueno, pusimos un audio hoy en Radio Mitre, pero hay video, viste. De eso venía de un video. Ajá. Yo creo que Argentina llegó a un punto, sinceramente. ¿Te puedo mostrar lo de...? ¿De qué? Hay un perro que lo hicieron jurar. No. No, me estás jodiendo. ¿Eh? Dentro del marco de la justicia, creo, de Neuquén. Neuquén. De Neuquén. Hicieron jurar al perro, ¿quieres ver? Pero además lo hacen jurar por Dios y por la patria. Mirá. Por favor. Espalgo yo. Juro usted con la patria, de enseñar fiel y legalmente el tabio del perro de licencia judicial con destino al área infantil juvenil del radiente de psiquiatría y psicología forense. Esa parte... Esa parte... No nos extinguimos de pedo. No. Vos sabés que... Escuchame una cosa. Está muy bien la función de estos perritos porque hacen una función espectacular. Pero claro, como los rescatistas. Es para la cámara GESEL cuando hacen determinadas entrevistas o con chicos víctimas de delitos y los perros forman parte de lo que los psicólogos y psiquiatras trabajan. Pero hace falta la payasada. Pero como perro, Gabriel, lo hacen como perro. Entrenado, pero como perro. Como con los chicos optimistas. Esto es humanizar por el lado peor a los perros. Porque hacelo pasar por político al perro. Porque ¿quiénes juran? Los políticos juran. Bueno, ya. Para el caso es lo mismo. Jura usted cumplir fielmente. 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 Bueno, nada más fiel que un perro, ¿no? Eso, claro. Por eso. Pero los perros son fieles naturalmente. Son fieles naturalmente. Claro, obviamente. Mirá que hay una corriente en el mundo, y Guada sabe mucho de esto, de considerar a los animales personas no humanas. Sí, sí. O seres sintientes. Acá pasó con un orangután en su momento. Sí, la orangután a Sandra. Exactamente. Pero curar por los perros. Tengo una perra que es lo más. Hermosa tu perra. Ah, ¿la conoces? Sí, Oliva. La adoro. Oliva es una labradora espectacular. La adoro. Divina. Pero de ahí a decirle, vení, Oliva. Jura. Jura, por Dios y Dios de la patria. Servirme fielmente. Ahí está declarando el perro. Está dando un testimonio. No, es eso, ¿no? No, un día nos vemos a Eduardo y dice, Oliva. Y vos, ¿qué opinás, Oliva? Y dice, para, Oliva, ¿viste? Y te mira como Eduardo, así. ¿Las estamos acá? Claro. Qué va. Qué locura. No, así como hay una corriente, es cierto, que plantea a los animales como personas. Pero no para llegar a esta payasada. También está la corriente de los expertos, los veterinarios y los especialistas que te dicen, no le piden, no humanice a los perros, no humanicen a los animales. No tienen los mismos sentimientos, está claro que no. No, no, exactamente, porque a veces le hacen hacer a los perros cosas que, bueno, en este caso, peor que humanizar a los perros, hacer a los políticos a los perros. Politizar a los perros. Politizar a los perros. Funcionario público. No, funcionario público. Escuchame, ¿Dylan habrá jurado? No sabemos. Si Dylan hablara. Eso. Qué garganta profunda que sería Dylan, ¿no? Y después vino Blue. Vino Blue, efectivamente. El otro perrito. Ay, Proser. Ay, Proser. Ay, también. Claro, Proser y después Blue. Te digo que si me apuras, tendríamos que medir la utilidad de los tres y compararla con la del dueño. De los cuatro. Bueno, ¿cómo me has hecho hoy? Me has hecho a los... Qué lindo. No, pero me pareció... Me encantó. Porque este tipo de cosas también son un reflejo de lo que se ha convertido este país, ¿no? Sí, claro. Tiene que todo muy berretas. Muy berretas. Todo más chiquito. Todo más... No, paupérrimos. Bizarro. 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 Esa palabra. Querido, me he divertido. Chao. Chao, muy bien. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, señores, estamos aquí en el noticiero de La Nación Más. Soy Eduardo Feynman. Estamos hasta las ocho de la noche. Ocho menos diez, menos cuarto, más o menos. Hacemos el pase con Johnny.